Hola Grupo Recetas Crudas, en el video de hoy les voy a enseñar cómo cortar el repollo. La idea es que quede así bien finito. Si nosotros lo cortamos grueso, después va a ser difícil de digerir. Entonces, hay que tratar de que salga lo más finito posible. Como vi que algunas personas tienen duda existencial de la hora de cortar un repollo. Si cortarlo para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, a veces se complica. Y con el repollo hice esta deliciosa ensaladita. Vean qué lindo quedan estos colores. Con espinaca, lechuga repollada también. Repollo, tomate cherry.